Muy buenas, en el vídeo anterior debemos ir a la principal fábrica de marionetas para salvar a Benigni, allí conoceremos a los primeros acechadores. Continúo con la parte 4 de Lies of Pit. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Te vas levantando. Ah, vale, 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 vale. Cuidadito con estos barriles. Es verdad, no me acordaba de esto. Mira, acabo de pasar por aquí. Ala, 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 que me matan, me mataron. Wow, me pillaron en un buen ataque entre los dos, eh. Menos mal que tengo aquí el Stargazer. Y no pasa nada, tampoco tengo muchos ergos, menos mal. Cada vez que me matan... No. No tengo que volver a activar la lámpara. Quiero mantenerla activa. Si acaso sale una mariposa, que nunca sabe dónde pueden estar. Me parecen lentos, pero no lo son, eh. Vale, a ver, ¿de dónde sale...? El que me aparece por la espalda. Ah, es este. Vale. Había visto este contraataque. Le das hacia atrás, golpeas, le das hacia adelante. O sea, puedes esquivar y contraatacar. Vale, hasta aquí habíamos visto antes. Ahí hay un barril que explota. Allá hay otro. Está todo lleno de barriles que explotan. Vale, si los tocas explotan. O hay que... Hola, hola, hola. Vale, por eso está aquí el... El barril. Por eso está aquí el barril. Vale. Hay uno y arriba hay otro. Llegan hasta aquí, eh. Que llegan hasta aquí los tíos. Bien, bien. Yo creo que es mejor que te caigas. No, 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 no. ¡No! ¡Bah! Me curé justo en el último instante. Me tenía ya presionado. Cabeza de llave de tubo grande. Empuñadura de llave de tubo grande. Vale. Es un arma. Le va a arma. Mucho ataque físico. Pero mucho peso. Así el doble que el que tengo ahora. Escala en B en motricidad, eh. Es que yo creo que voy a llegar hasta el final del juego con este arma, eh. Con la del principio. Qué gracioso. Tenía que haberme tirado. No, no, no. piedra de luna, piedra luna oculta que ya tengo ay, yo las que quiero es las otras debería hacer que que se explotara el barril pero no como no, como no iré a darle una nueva del pacto, esta creo que es la piedra que me hace falta mejora la hoja de las armas hasta más tres, ah, de las armas especiales vale, pues no, no es la que yo necesito porque el arma que tengo no es un arma especial ahora tengo que mirar si alguna de las armas que llevo encima son especiales o no ay, venga ya, si solo me queda uno a ver, ¿puedo hacer que este idiota no, no es tan fácil de hacer no es tan fácil solo un golpe no, 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 no me deja, no me deja, no me deja ¿cómo ha ido a este tío? vale, al menos ya me sé esto es lo que pasa con este juego que hasta que ya no te sabes dónde está cada enemigo qué enemigo es, cómo se comporta te matan no, 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 no Ahora el que está aquí Ah, le chocó contra Contra la vagoneta, que rabia Vale, ahora este se quema Pero solo queda este Eh, los de ahí arriba Hay que matarlos Porque cuando baje me van a disparar A ver, lanzadme algo Que me voy No, quiero que destruyas el barril A ver Mírate Permita Estos son mis ergos Aquí también No vaya a ser Que me ataque cuando venga el gigante Vale Vale, ahora este no me pilla Venga Venga A ver, tú Qué duro es el bicho este No, no, no No, no 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 Menos mal que solo sale una vez Si lo derrota Ya no vuelve a salir Ay, el barril que estaba detrás Me va a matar Me va a matar No tengo Ah, me va a matar No puedo hacer nada Uff Esta zona Es complicada Pero complicada Uff Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a ver esto. ¿Qué hago para que no me den? ¡No te caigas! Bien, hecho. Bien hecho. Claro, es que están los de arriba ahora. Tengo que volver a subir. No sé si será más fácil ir por la otra escalera. ¿Qué da? Vamos a probar. Me da. Me da. No, de esta manera no es más fácil. No, de esta manera no es más fácil ir. No, de esta manera no es más fácil ir. No, de esta manera no es más fácil ir. No, de esta manera no es más fácil ir. No, de esta manera no es más fácil ir. No, de esta manera no es más fácil ir. No, de esta manera no es más fácil ir. No, de esta manera no es más fácil ir. Vale, a ver qué truco puedo hacer aquí. No me da tiempo. Genial. Genial, ahora está atascado ahí. No es capaz de salir. Genial. 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 Vale, así sí. Venga, tírate. Tírate. No se tira. Venga ya. Ahora no se tira. Ya prendió. Ah, cuando me subo a la escalera, sí. Ah, a ver. A ver cómo se me da este ahora. Ah, a ver cómo se me da este ahora. Hay que darle un golpe y salir corriendo, porque si no... Aquí sí se puede hacer así. Ah, la... Qué rabia, las... Los toneles, eso. No, ese segundo golpe. Nunca hay que darle dos golpes. Uf, uf, uf. Menos mal. Incluso hay veces que dándole un golpe no te da tiempo. Genial. Muy bien. Y ahora estoy atascado. Y estoy atascado. Estoy atascado ahí. Vale, venga. No le he dado. No le he dado. No. Muérete de una vez. Amuleto del portador Bien, me ha dado un amuleto No me extraña que sea tan duro este Si te da cosas interesantes Amuleto Amuleto del portador ¿Qué es esto? Aumenta el daño infligido a las marionetas No es el mismo que tengo ya Tengo Vale, son dos amuletos distintos Pero hacen lo mismo Ah, no, no, espera, espera Es que estoy leyendo lo que no es A ver Aumenta el límite de peso Es lo que hace esto, ya decía yo ¿Tengo dos amuletos que hacen lo mismo? No Este aumenta el límite de peso Estuvo 1.3 Y nada más Por ahora, como no estoy mal de peso Pues no creo Que sea necesario Esto del calibre de legión Que es una pieza de modificación del brazo No sé dónde lo podemos usar Vale, espero que haya un Stargazer aquí al lado Justo, aquí hay uno Claro, es que después de una zona chunga Pues aquí tenemos Si no Cambiar piedra de amor Ah, la puedo cambiar aquí, es verdad Me lo dijo antes Cambiar brazo El transporte Voy a volver al hotel Vale, quiero ver ¿Qué tiene que ver esa pieza? Ah, aquí está Calibre de legión Puedo aumentar un nivel Ahí está El calibre de legión Lo que hace es Aumentar un nivel Al brazo Y aumento El que tengo ahora El del eléctrico Sería carga movible Permite moverse Mientras se carga el fulgor eléctrico Vale, es esto Básicamente Y el de fuego Dice Aumenta el alcance del ataque de fuego Este Es interesante Para hacerlo a distancia Y este Hilo de marioneta Es rastrear Mantén pulsado El botón del brazo de legión Para rastrear Rastrear Arrastrar Será Es arrastrar Creo que no es rastrear Sino arrastrar O sea Engancha Y atraes al enemigo Lo arrastras Pero claro Como Es esto, ¿no? No, no puede ser Porque el nivel 0 Hace exactamente eso Entonces esto no sé Lo que se refiere Con rastrear Lo voy a guardar Lo voy a guardar Porque Creo que Sería mejor Usarlos En los más fuertes Que están por venir Los brazos fuertes Vale, voy a gastar El dinero Bueno, espera Mejorar arma Ninguna arma De las que tengo Son armas especiales Ninguna me está pidiendo La piedra lunar ¿Cómo se llama? Piedra lunar Piedra de luna Nueva del pacto Ninguna Así que ninguna De las armas que tengo Son especiales Por ahora Subir de nivel Una de motricidad Una de vigor Y ya está Y ya luna Se llama Donde estamos ahora Villa Luna Esos cuerpos Procederán De Villa Luna Ala Esto es cosa De las marionetas Vale Si esto es Villa Luna Habrá piedras de luna Aquí Estoy escuchando algo Ahí está Sabía yo que Un loco ahí Ala Llega lejos Es que llegan muy lejos Voy a traerlos hasta aquí Me están golpeando con sus propios brazos Fijaos que le falta el brazo izquierdo Y me están golpeando Mira ahora huyes ¿No? Claro cuando no tiene los amiguitos Para atacarme Piedra de lunar Esto está mal escrito Sería piedra lunar oculta No piedra de lunar oculta Este ha bajado Pues es mal por ti No tenías que haber bajado Hoja de sierra Hermita Ah no puedo subir Por los tejados Bueno Vale Puedo cruzar por ahí Subir por esa escalera Llegar hasta allí Ah Es que hay una mariposa cerca ¿Dónde? Voy a aparecer ¿no? ¿Dónde estás? Hay dos Vale Y por eso están los barriles ahí Para que me entretenga con los barrilitos Mientras pierdo A estas dos Que vayas Bien Me han dado Dos piedras De luna Creciente Y estas sí que son las que necesito Para subir este arma Tengo dos Guía de villaluna 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 Donde los peregrinos Preparan sus travesías Constituye la zona de menos elevada de la ciudad La zona menos elevada de la ciudad Desde que San Frangélico Conoció al ángel de una sola ala Y fundó la iglesia A Villaluna Se le conoce como el lugar Donde se sube a los peregrinos A la catedral con una polea Y donde preparan sus peregrinajes Se sube a los peregrinos A la catedral con una polea O sea En vez de subir caminando Se enganchan con una polea Y lo suben La reputación de Andréus Estaba por las nubes Cuando fue nombrado sacerdote Por aquella época Crath no era más Que un humilde pueblecillo Pero eso A Andréus No le importó Y se dedicó Al cuidado de los vecinos Se llegó a decir Que el mismísimo San Frangélico Había vuelto Villaluna Siempre apoyó Las buenas acciones Del sacerdote Y fueron de la mano A compartir La palabra de Dios La decisión De aceptar A los alquimistas De fuera Y devolverle la vida A Crath Se tomó allí A fin de cuentas Fue la cuna de Crath Tal y como la conocemos Hoy disfrutamos De funiculares En lugar de poleas Vale Mejor Mucho mejor Y aquel pueblecillo Ha dado paso A la ciudad Del futuro Sin embargo Nuestras bondades Siguen siendo las mismas Al igual que el ángel Envolvió Con sus alas San Frangélico Cuando quedó azotado Por el frío Todos deberíamos Ayudar al prójimo En lugar De menor elevación Villaluna Demuestra que esa virtud Sigue vigente Vale Pues Esta Este pueblo Fue el inicio De la ciudad de Crath Aquí se inició todo Por aquí ¿Por aquí qué? Tengo un montón De fragmentos De ergo Que no los he usado Los tengo ahí Y algún día Los usaré Y ya verás Voy a tener Tropecientos millones De ergo Muy bien Muy bonito Y es que vienen A toda velocidad Cuando son Cuando son dos Me mataron Cuando vienen Dos juntos Malo Y encima Estás en un sitio Pequeñito Ay Bueno Tengo que matarlos A todos otra vez Cuidado con el de arriba Todavía no Este antes Saltó Ah Baja No salta Muy bien Por ponerme Esto me gusta Ah No puedo Faltaba uno El que está ahí Y se queda ahí Vale Se lo puedo pillar De espalda Voy a usar este camino Ahora A ver Cuidado Cuidado con el puente Soportó el peso De De esa marioneta Yo creo que esto No sirve de nada Vale Pues porque era ahí Soportó el peso De la marioneta Pero Pero el mío No Todo esto Está hecho Y aquí Es donde Me mataron Antes Vale A ver Qué puedo hacer Me pilló Vale Ahora solo queda uno ¿Dónde está el otro? El que me pilló antes ¿Dónde estás? Ah Pues es el que acabo de matar Claro Es el del puente Pues es mejor hacerlo así Te vas al puente Matas ahí Y luego das la vuelta Mucho más fácil Vale Los diseños de los escenarios Siguen siendo espectaculares Están muy bien hechos Hay uno No me fío No me fío Cuando hay uno parado ahí Sin hacer nada Es por algo Te acercas Y te aparecen 400 Ahí estás Ah Ese Ese No sabía Ah Y me encierran aquí dentro Vale Sabía que era una trampa Eh ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay de Que tiran esas bombas? Uno a la derecha Y no sé si el del frente también Y creo que hay otro arriba Oye Esa parte es difícil ¿Eh? Vale Dejo que El que tira bombas Se levante No se ha levantado Vale No No sigue bajando Baja 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 Uno de estos dos Es el que estaba aquí ¿Verdad? Sí Todo esto ya está limpio Vale El que está aquí Me lo cargo ahora No Uf 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 No nos dimos No nos dimos ninguno Nada Ya verás Ay Yo creía que estaba limpio Pues no Ay Como odio a estos tíos Vale Vale a ver Se rompe Ahí Oh No llegó No llegó Se quedó ahí flotando Vale Otra trampa He picado otra vez Qué mal Qué mal esta zona Y todo es para recoger Eso creo Y Ya verás Cómo es una tontería Hay un stargazer por aquí Para no tener que repetir Toda esta zona ¿Qué es eso? Buah Es el brillo Se han pasado El brillo de las velas Está haciendo que Le brille toda la camisa Se han pasado ahí Y aquí está el elevador Uy Uy Cuidado La expiada ¿Quieres subir chico? Es una pena Pero el tren ya está cerrado La catedral Ya no es el santuario Que fue Aquellos que subieron a ella Jamás regresaron Sigo sin saber Qué ocurrió Pero sé Que la catedral Está vetada Y así seguirá Si tantas ganas Tienes de pasar Identifícate ¿Quién eres? ¿Eres un acechador? Hacer el saludo del acechador Sí Interesante Pensaba que los acechadores Murieron cuando la torre del taller Se vino abajo En cuanto a mí Prácticamente estoy muerta Una pecadora Que perdió A sus seres queridos No tengo derecho A detener a alguien Con tu arrojo Mucho ojo Ahí arriba Llave del funicular Tus resortes están resonando ¿Por qué? Ten cuidado ahí arriba Vale Sigue repitiendo lo mismo Pero sigo queriendo aquello Voy a ver si al subir Hay un stargazer arriba Y puedo volver a bajar otra vez Vamos a ver Damas y caballeros Bienvenidos al funicular De los peregrinos Bueno Quienes se hayan subido En Villaluna Esperamos que los preparativos Para su peregrinación Vayan bien Villaluna es una maravilla Antiguamente Solo se podía llegar A la catedral Con una cuerda Y una polea Gracias por construirla En un principio San Frangelico Este San Frangelico Era un grande Próxima parada El puente de la expriación Una vez allí No se pierda La extraordinaria vista De la hermosa Krat Un placer amigos Disfruten del resto del viaje Les saluda Géminis Su capitán Nada mal, ¿verdad? Esto se me da de fábula En caso de duda Géminis será la luz Te veo molesto ¿Qué he hecho? Bueno Ya se te pasará Sigamos amigo Como me imaginaba Algo no va bien ¿Ves eso de ahí? De reconocer a las marionetas muertas Hombre Pero ¿Qué es eso? De como me imaginaba Hay un Stargazer aquí Me puedo curar Solo curarme Ah, no Claro ¿Qué es esto que está aquí? Fragmento de ergo vívido Creo que podré volver a bajar Sí Voy a intentar Matar a toda esa gente Que está ahí A ver si me sale bien A ver A ver A ver A ver ¿Qué es esto? ¡A ver si te pune! que va lento, eh el funicular este va muy lento vale, a ver no sé si ese que está ahí enfrente me lanza bombas de fuego sé que el que está a la derecha, sí ese también vale, ahora se trata de intentar eliminarlo uno menos ah, que rabia cúrate, cúrate vale, hago una no, esos son los ergos que he perdido permita esta caja, creo que es esta caja la que fragmento de estrella hoja de sierra creo que es esta caja por la que estoy aquí un arma, seguro conversor de resistencia a la corrosión estándar del sindicato del taller a buenas horas no no es un arma es una armadura me hubiera venido bien en la fase anterior me hubiera venido bien esto pero aquí eh, ¿dónde está? ahí, yo no me acuerdo a ver cómo se hace aquí vale, es este este hace da reduce el daño físico un poquito y lo que reduce es el daño por ácido y da resistencia al ácido me hubiera venido bien antes bueno, a no ser que en este sitio también haya el enemigo final el lance ácido hay que recordarlo por ahora me quedo con el de fuego cómo se abre esto ahora la palanca hay una palanca hay una palanca eso es lo que quería hacer aquí ahora volvemos arriba ¿qué es lo que quería hacer? ¡Gracias! ¡Ah, qué lento! ¿Ya? Vale, voy a ir al hotel, subir algún nivel. Este paso me cura. Vale, a ver, creo que puedo subir un nivel. La hoja de la espada. Tengo dos piedras de luna creciente, puedo subir un nivel. Y ahora me hace falta dos piedras. Vale, con una más subo a la hoja más cinco. Y me sobra para... Ya está. Para subir algún nivel, ¿de qué? De capacidad. Uno de técnica. Uno de técnica. Tenda de las penumbras. Tenda de las penumbras. Tenda de las penumbras. ¿Es una marioneta? ¿O es un hombre? No sé qué son esas cosas. Mucho cuidado, amiguito. Es alguien afectado por la Petronecrosis Puede ser Cuidado Creo que es una persona Piedra lunar oculta Ok Las carcasas son vulnerables al fuego O sea, que sus fluidos Corporales también lo son Vale, y al fondo hay uno que se está volviendo loco Ah, no puedo entrar por ahí Y por aquí tampoco Ahora deberíamos Poder ir por el puente Ya, ya está No, 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 no No, no llego No llego Cuando San Frangelico caiga y exhale su último aliento Los ángeles de Dios cuidarán de él Esto se rompe, ¿verdad? La parte central se rompe No, no llego No llego Vale, para matar a estos dos hay que dar la vuelta Ahí hay un puente Ahí hay un puente No llego No llego No llego A ver, uno Que venga uno solo Vamos, uno A los dos no No ha salido tan mal Vale, entonces para llegar a ese puente Yo creo que es al volver No para ir Creo que se va por el otro lado ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa? Espera Sus cuerpos presentan extraños cambios No sé qué ocurre Pero abre bien los ojos Creo que esos bichos han matado a todas las marionetas Bueno, y algunas marionetas han matado a algún bicho de estos Ah, ya me extrañaba a mí Extrañaba que hubiera uno solo ahí Otro más A ver Vuelta cerrada Ahora sigo de fuego El jefe de esta parte A ver Va a ser Débil al fuego Seguramente Rezo de una mujer Dios Rezo con todo mi corazón Por favor Aleja tu ira de Krat Al igual que has envuelto A San Frangelico Con alas de ángel Sálvanos también a nosotros Si el juicio fuera inevitable A causa de nuestra corrupción Que al menos tu ira no recaiga sobre mi pequeña Este bebé No ha hecho nada malo Por favor Acepta a mi charlot en el cielo Si alguien descubre este lugar Que rece por nosotros Y que sepa Que una profunda tristeza Inundaba todo esto Reza Reza Tú que estás exhausto y herido Tengo algún No aquí no Tengo Aquí Algún movimiento de rezar Tentarse Rememorar Alardear de ropa Temer O pavonearse No tengo nada de rezar No creo que sentarse sirva No tengo nada de rezar Vale Así es como hablan Las marionetas Los jefes Abrir la puerta No sé si abrir la puerta Primero voy a ir por el otro lado No vaya a ser que abra la puerta Y tenga que enfrentarme con el jefe Quiero dejarlo para el final Esta me dará el gesto de rezar Este Giangio Piedad No me mate Uff Pensaba que era usted de la organización No he dicho nada Soy Giangio Un alqui Farmacéutico Si farmacéutico Busco el legendario fruto de monedas de oro Usé medicamentos para frenar la infección Pero sufro de la petronecrosis Y necesito una cura Perdone que divague Estoy nervioso Le hace esto Lo explica Todo mejor que yo Balada de Gilaume Gilaume El caballero del rey Encontró el árbol brillante en las montañas rocosas En la montaña rocosa El fruto del árbol Se asemeja a monedas de oro Y es una bendición milagrosa Pues muchos han superado diversas enfermedades Y hasta escapado de la peste El exultante caballero Erigió un castillo Y se hizo llamar el caballero sagrado Recuerden forasteros Por muy cautivadores que parezcan Los milagros siempre tienen un precio Vale, ¿me vas a decir algo más? Hay muchas sustancias que pueden ser venenosas Entre un medicamento y un veneno Solo cambia la dosis El fruto de monedas de oro Podría ser un mito Pero en plena epidemia También podría ser nuestra salvación ¿Me avisas si da con él? Le pagaré con esto Me ha dado un cubo Y una piedra de los deseos de recuperación Piedra de los deseos Existen varios tipos de piedra de los deseos Que podrás equipar a los cubos Al usar cubos Consumirás piedra de los deseos Puedes equipar una piedra de los deseos En un cubo con la ayuda de Jianjo O mediante un stargazer Cada tipo de piedra de los deseos Tiene efectos diferentes Usa un cubo Usar un cubo gasta una piedra de los deseos Pero se recarga en el almacenamiento Cuando revives o visitas un stargazer Vale, eso es interesante En la antigua Krat Sabían embotellar los deseos Pedidos a una estrella Metían la piedra de los deseos En un cubo Hecho con metal procedente De un meteorito Para mostrar poderes especiales Vale Entonces yo podría Poner por ejemplo La piedra en el número 2 Y este me instala En la antigua Krat Sabían embotellar los deseos Pedidos a una estrella Decía que se obtenían Poderes especiales Tras introducir un deseo En un cubo Hecho con metal de un meteorito No sé cómo funciona Pero se dice Que reacciona a alguien con ergo Y le otorga poder Si me ayudara Con el árbol de monedas de oro Podría darle más Vale, pero tú no me vas a ayudar Parece que cada día Hay una nueva amenaza amigo No hay un solo lugar seguro En el mundo Donde darte Darse un respiro Me dirijo a la catedral De San Frangelico Puede que allí Encuentre la paz Si encuentra el árbol De monedas de oro Vaya a verme allí Esto es lo que yo quería Vale, primero vamos a hablar Sobre el cubo En la antigua Krat Sabían embotellar los deseos Pedidos a una estrella Esto ya me lo has dicho Decía que eso tenía poder Esto ya me lo has dicho Ya me lo has dicho Lo mismo de antes No sé cómo funciona Bla, bla, bla Me dirijo a la catedral Esto es lo mismo Que me acabas de contar Sobre otra cosa Nada Cambiar la piedra De los deseos Vale Esta piedra De los deseos Piedra de deseos De recuperación Restablece temporaneamente Los puntos de salud Un cristal mítico Que puede equiparse En un cubo Imbuye un efecto Especial al cubo Cristal místico Arriba pone mítico Y abajo pone místico Un cristal místico Que contiene El deseo de una estrella Al utilizarlo Puede mostrar Un efecto especial Restablece temporalmente Los puntos Pero los restablece todos Pues vale Voy a poner esto en el cubo Voy a ponerlo en el cubo Y lo voy a usar ahora Porque Si me siento En una Stargazer Se Se recupera Entonces Para ver cómo funciona Ahí está Se supone Que ahora Mira Los puntos de salud Van subiendo Poco a poco Ahí está Vale ¿Qué más? Te alzarás Y contemplarás La tierra de Dios Cuando el ángel Extienda sus alas Y abraza al santo El frío Y el frío se olvide Cartucho de ruptura De Belfort Cartucho de ruptura De Belfort ¿Qué es? Potencia la resistencia A la ruptura El que tengo puesto Resiste A la electrocución Y este a la ruptura Vale Pues no me ha dado Aquí No me ha dado Ningún gesto Esto de rezar Estaría interesante Para ver qué pasa Pues tengo que abrir Tengo que abrir la puerta Y no sé si el jefe Estará aquí Vale Voy a cambiar El de resistencia A la electrocución Por el que me acaban de dar Me han dado obras por algo También voy a cambiar Por si acaso Este es el jefe Voy a cambiar El conversor Que resiste Fuego Al que resiste Descomposición Que también me lo han dado ahora Vale Voy a probar Ahí está la catedral El jefe está ahí En la catedral A ver Poco a poco No a uno Uy Ese es diferente Cuidado con este Que es diferente A ver ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? A la, a la, a la Dos A ver Da un par de golpes Vale Cuando hace eso Creo que lo puedo pillar de espalda Cuando hace el golpe especial No No, no se le puede pillar de espalda A este ¿Qué haces tú? 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 ¡Gracias! ¡Ah! Me pilló justo cuando cruzaba ¿Soy yo o este bicho se cura? Ah, claro, es que... Es el golpe ese que si no le golpeo bien se vuelve a curar Y se cura rápido, ¿eh? Bote de ácido, fragmento de estrella O sea, el ácido es lo que me lanza Si no haya un Stargazer aquí cerca No voy a llegar muy lejos, ¿eh? Capilla de la Catedral de San Frangelico ¿El jefe está aquí? No, porque hay un Stargazer Vale, perfecto Ahora me voy al hotel a subir a algún nivel Aquí está la piedra Que se recarga ahora Subir un nivel, ¿de qué? De vitalidad ¿No puedo subir un nivel? Ah, no Me queda poquito No puedo subir un nivel Vale, pues puedo ir a algún sitio A ver, ¿dónde puedo ir? Aquí A conseguir esas pocas que me quedan Los pocos ergos que me faltan También podría haber gastado alguna piedra Siempre se me olvida que las tengo ahí No, no Mejor ir a la anterior, me parece Ahí No, no No, no De luchar contra tres Ahí No Vale, suficiente No, no No, no I'll use my power to help you Vitalidad, ahora sí Y volvemos a la capilla Vale, a ver Este es el que ya conocimos antes, ¿no? El que me dijo Si encuentra los frutos de oro, no sé qué Sí Sí, es el mismo Piedra de los deseos de recuperación Dicen que los árboles de moneda de oro florecen cuando la placa recorre las tierras Puede que ya hayan florecido en algún rincón de Krat ¿Qué piedra tengo? Vale, se supone que me ha dado una piedra, ¿no? No, no me ha dado ninguna No, no me ha dado ninguna No, tengo una Tú que has pecado, arrepiéntete con tus lágrimas Solo aquellos que han purificado sus almas pueden seguir adelante ¿Qué es eso? Vale, aquí hay algo Partitura del coro manchada La partitura original es ilegible a causa de un fluido pegajoso de color azul Alguien escribió Ángel, ¿por qué nos has abandonado? La catedral me asusta, quiero irme a casa Todas las noches un monstruo llora en el sótano Aunque entone algún himno, lo oigo sin cesar Ojalá nos acompañara el arzobispo Pero está ocupado con sus oraciones Ángel, escucha nuestras plegarias Ayúdanos a volver a casa, por favor Vale, ya hemos visto el bicho Que seguramente es el que tendremos que derrotar, ¿no? No sé si será el jefe final O un mini jefe intermedio Pero está claro que tenemos que bajar No sé si se podrá saltar desde aquí Pero no lo voy a intentar Te he intentado No sé siquiera Enicker Place No sé si cada minista No sé si no Pero no lo voy a hacer C거든 Lake Quas Con ули Así Tensor chungo. ¿Y aquí qué? Descomposición. Cuidado, en cuanto piso eso, descomposición. Podría ir corriendo. No sé si llegaría al otro lado. Vale, tenemos un bicho chungo ahí arriba. Otro bicho ahí. Otro colgado aquí. Aquí hay uno colgando. Vale, lo que quiero ver, si hago esto... Me lo imaginaba, ¿eh? Esto no podía ser tan fácil. Bien. A ver esto. Polvo de gato. Eso es nuevo. Polvo de gato. Polvo de gato. La partitura. Reduce temporalmente la presencia. Un polvo especial que reduce tu presencia. Vale. Esto es para esconderse. Lo usas y... Te detectan más difícil que te detecten. Al acercarse por detrás te permite evitar ser detectado temporalmente. Pero los enemigos con sentidos agudizados o que te vean directamente sí te descubrirán. Un polvo especial que reduce tu presencia como un gato. Se decía que a los acechadores les gustaba utilizarlo para espiar a sus oponentes. Vale. 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 A ver, aquí hay un tío colgando. Hay un bicho chungo ahí detrás que es el que me va a matar. Y aquí hay otro colgando. Vale. Y encima dispara cosas. Dispara ácido. Es que luchar contra ese ahí, en ese sitio tan pequeño, encima que dispara... Es que es un suicidio. Es una locura. No, no, no me dispare. Vale. Por suerte, es fácil de matar. ¿Cómo llego hasta ahí? Desde arriba. Saltando, no. Desde arriba tiene que ser. Petronecrosis, ahí. Vale, ya sé por dónde. Ya se ve. Puedo saltar por aquí. Ir por aquí. Pero no me fío que el que está arriba. No sé si me va a disparar su porquería desde arriba. No se murió. Vale, ahí hay otro. A ver, voy a esperar a que me dispare. A ver. No sé si me da tiempo. Me tira y me mata, ¿no? Y me mató. Vale. Rápidamente hay que meterse por... Hay que dar la vuelta. Ponerse por detrás. Como me dé ese golpe, me tira. Bueno, hay que volver a empezar. También podría haber bajado por aquí. A ver qué hay. Pero creo que no. Creo que primero es subir y luego hay que bajar por ahí. A ver, ¿puedo pasar de todos estos? No. No. En esta gente lo mejor es esperar a que te ataque. Cuando se vuelven locos y te atacan. Hay que dar la vuelta. A ver, este es el que me mató antes. Uy, no. Eso no. Se me olvidó cambiarlo. Ahora tú, venga. Venga, enfadate. Ven. No viene. Ahora. Vale, ahora el otro. No, 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 no. Quítate. Quítate hacerlo demasiado rápido. Solo estaba mirando al enemigo. Y no estaba mirando lo que tenía delante. Y cuando me di cuenta ya había caído. Estaba atento a ver si me disparaba. Si me lanzaba las porquerías. Quítate. Ahora tú. Tengo. Voy al otro lado. 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 Solo eso. Vale, ahora bajamos. Y menos si vas rápido. Otra bola. No. ¿Puedo llegar hasta arriba? No llega. ¿Qué hago? Yo creo que no llega. No sé qué hacer. Subir ahí no, porque me aplasta la bola. Eso está claro. Subir por aquí creo que tampoco. Creo que tampoco. Creo que tampoco. O sí. Es que llega. Oh. Ah, que no cae justo aquí. Cae un poquito más adelante. Vale. 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 Esto es una trampa Esto es una trampa Esto es una trampa Ahora, ahora se da la vuelta Ahora dice como la trampa ya no funciona Pues me doy la vuelta y te ataco ¡Suscríbete al canal! El arzobispo está muerto Aquellos que aún vivan deben escapar del difunto Vale, el arzobispo es el jefe final Va a ser arremeter durante una... Espacio... Que lo que quiere es que salte básicamente Me voy a caer Porque aquí el salto es una porquería Y hay que hacerlo dos veces No, 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 no Se quedó atascado ahí No saltó ¿Ves lo que digo? Que el salto en este juego es horrible No sabe Es que es el mismo botón Para saltar Que para correr Que para rodar Y nunca sabe lo que va a hacer Ya le podría haber puesto Un botón diferente Para correr Que para saltar Bueno No salto en este juego Lo que necesitamos No salto en este juego plaster Oro ¿el al 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 a al., Cono vale, ese es el que está arriba, ¿verdad? y ese es el que tiene uno roto por eso me cuesta tanto pasar porque hay que esperar al que está roto ahora lo pillo venga 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 hay que esperar justo al que está roto para poder pasar me arriesgo venga punto de estrella para invocar vale, aquí no hace falta esperar a eso vale, sé que hay uno que aparece no hace falta 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 ¡Golpe! 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 No le he dado porque como que no le he dado! ¡Venga hombre! Vale, no creo que a este se le pueda Se le pueda esquivar Creo que este va más bien de parar Gracias por ver el video 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 Me mató Me podía haber curado Vale, más o menos le tengo pillado el tranquillo Ahora tengo que volver a empezar desde la Stargazer anterior Uff Y volver a saltar y todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un arrajo me vendría bien ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! No me quise wrecker ¡Hay más de uno! ¡Hay más de un diente de estos rotos! Viste, muy bien. Perdona. No, 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 no. Antes me daba tiempo de sobra. ¿Qué pasó? Antes me daba tiempo de sobra para subir. ¿Y ahora? ¿Por qué hay que meterse por la derecha, me da a mí? Por la derecha no te da la bola. Creo que es eso. Yo no sé cuántas veces he intentado ya esta parte. Y por una cosa u otra... ¿Qué pasó? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Lo hago bien? Creo que hay que pegarse por la derecha Ahí está A ver esta Ahora este lo puedo matar desde aquí Y ahora ti No te caiga Este no tengo por qué saltarlo realmente Puedo caer encima Y cuando suba Puedo saltar ahí Vale, tenemos aquí una escalera Dime como hay un Stargazer aquí arriba No Dime que no es un Dime que no es una trampa Y esto se va a romper Y me caigo Hidra de luna creciente Creo que puedo Aumentar ya el arma A nivel más 5 me parece Aquí hay una palanca Que no sé lo que hace ¿Qué ha hecho? ¿Ha invertido esto? ¡Ah! Lo he invertido Ya sé lo que hace Si me matan Ahora me puedo subir aquí Y me lleva hasta aquí arriba Este era el que bajaba Ahora sube Es un atajo Vale, si lo hubiera hecho antes Vale, ahora si me mata este Será más fácil de llegar hasta aquí Venga, a ver ¿Dónde estás? Vale, si me mata este Como me pille cerca Y active Ese golpe No puedo escapar Ese golpe es nuevo No veo No veo No veo No veo No veo Uff, qué difícil Le puedo destruir El escudo Vale, ese es el truco Ah, me hubiera dado Cuarzo Me hubiera dado A ver, dime el que hay un Stargazer cerca Aunque creo que este es un mini jefe Y no... No volverá a aparecer Y tengo el atajo ¿Alguien va a despertar? Caja de suministros de Krat ¿Qué es esto? Es para activar una función Es para activar una función Polendina dispone de nuevos productos Ajá Una caja de suministros llena de todo tipo de objetos Seguro que Polendina en el hotel sabrá apreciar su valor Una caja de suministros Una caja de suministros creada por el ayuntamiento de Krat con fines de socorro El harén que es símbolo de la ciudad Aparece grabado en el sello de la caja Vale Ya sabes, es lo típico de siempre Se lo da... Es un objeto En este caso es una caja Pero en los Souls es una bola Que se lo das a... A los mercaderes Y tienen más cosas que venderte Ahí está El arzobispo Andréus me dijo una vez que Fuera siempre fiel a mí misma Vale, antes de viajar Porque voy a ir al hotel Termita Algo más por aquí Voy a ir al hotel Subiré nivel Le daré la caja A ver qué me vende Bienvenido al hotel Krat A añadir artículos de la tienda Darle una caja de suministros Una caja de suministros Con la aprobación oficial de la ciudad de Krat La abriré para incorporarla a la tienda del hotel Mil gracias, buen señor Y me da un fragmento de ergo vívido Y ahora puedo comprar Puedo comprar piedras de luna nueva Y puedo comprar esta manzana roja brillante Parece estar a rebosar de jugo dulce y refrescante Una manzana dulce Es particularmente valiosa en Krat estos días ¿Por qué? Tengo dos piedras A 1500 cada una Eso significa Voy a... A ver... Primero voy a subir de nivel La hoja Mejorar arma A más cinco Y necesito cuatro piedras de luna creciente Estas cuatro piedras Este tiene dos Que valen 1560 cada una Vale, las manzanas tendrán algo que ver Con lo que me pidió Bueno, voy a comprar una manzana La única que hay Las piedras de luna las voy a dejar aquí Porque no se van a ir a ninguna parte Cuando tenga dos piedras de luna Volveré aquí y compraré las otras dos Ya tendré cuatro para subir A más seis El arma Y el resto Creo que puedo subir un nivel Sí, un nivel puedo subir ¿Cuál? Motricidad Ahora voy a probar una cosa Voy a transportarme a Villaluna No, a la capilla No creo que la manzana que yo acabo de comprar Sea la que quiere este Pero por probar Tiedra de los deseos de recuperación Pero Dice que los árboles de monedas de oro Florecen cuando la plaga recorre las tierras Puede que haya florecido en algún rincón Vale Cambia No, me dice ¿Por qué cada vez que entro Me dice que me da la piedra Si ya la tengo? Vale, no es esto lo que quiere Árboles de monedas de monedas de oro Pues me quedo con la manzana Porque para algo servirá Dice que son raras ¿Y dónde están las manzanas? ¿En qué apartado? En el de recuerdo Cuidado Todos estos objetos Seguro que se utilizan en algún sitio Y estoy seguro que el silbato Todavía tengo en la cabeza Lo del silbato Estoy convencido de que el silbato Hay que usarlo Aquí Usarlo o dárselo a alguien O hacer algo con el silbato En ese sitio Y la manzana lo mismo Seguro que hay que usarlo En algún sitio Hay que dárselo a alguien Vale, sigamos Vale, descomposición Ahí hay una puerta Que seguramente habrá que abrir Esa puerta Vale, esta es la que acabo de hablar ¿Quién es? Cecil Me sorprende ver Quién está Eh, vivo Discúlpeme Soy Cecil Y estoy al servicio del arzobispo Solo quedo yo La petronecrosis Y el monstruo Han acabado con todos Yo he sobrevivido Pero tengo el corazón Hecho añicos ¿Me harías un favor? Tráeme la marca sagrada De los aposentos del arzobispo El arzobispo era todo un santo Mi salvador Y escribo sus palabras en mi corazón Quizás me dé fuerza Para seguir adelante No puedo morir Pero quizás esto me ayude a renacer Tráemela, por favor Cuanto antes mejor No puedo morir Vale, me dice lo mismo No puedo morir ¿Por qué no puedes morir? Ay, 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 ya empezamos Ajá Vale Que hay que pisar Hay que pisar algo, ¿verdad? Ah, ahí está Esa placa Vale, son tres Tres disparos No me fío nada de lo que está por ahí arriba No me fío nada de lo que está por ahí arriba Eso no se rompe Esto se abre por el otro lado No es nada de lo que está por ahí imposed Arriban Me deste Ah, no me vi calibra Ito Ah, sí No me framework la ¿No es emoción en el sol? Tres disparos I Tres disparos I Tres disparos Hasta Esmini No me qué es eso, a ver, no me fío, no me fío de eso. He quedado colgando. Ahí hay un bicho. Piedra de luna creciente, ya tengo una, me faltaría otra más. ¿Para qué anda? Ah, me diste. A ver, ¿otro más? Por eso se construyó y se recuerda a la catedral. Peregrinos, adorad al ángel piadoso. Hay que entrar por ahí, dar toda la vuelta, llegar por aquí, subir por esta escalera. Ah, no sube. Sube, sube, en algún sitio. Ahí. A ver, puedo llegar hasta aquella cosa, recogerla. ¿Y luego qué? No veo una escalera ni nada. No veo. No veo. No veo. Ah, por aquí Otro de estos Ah, qué mal rollo Y no estará solo, ya verá Anda que no me costó Matarlo antes Ah, por aquí Venga, haz el ataque ese Ah, me pilló esta vez Ah, me pilló esta vez No, no lo hace Ah, me pilló esta vez Botella de fluido corporal de carcasa A ver A ver, ¿esto qué hace? No No Pues no es ninguno de estos ¿Qué es? ¿Qué es? Una botella de fluido corporal de carcasa que se puede lanzar Inflige daño de ácido en la zona de impacto Vale Es una bomba de ácido, básicamente Pero este Pero este, bueno, menos mal que este no vuelve a aparecer Que yo sepa Es un jefe, un mini jefe ¿Y ahora por dónde? ¿Por arriba o por aquí? Un ascensor Uh, uh, uh Qué susto me ha dado Me ha dado un susto Diario de las obis Pues esto es lo que quería la monja Cecil vuelve a encontrarse mal Los hermanos Adams La han encontrado hoy catatónica Al borde de un acantilado Y se la han llevado de allí Si solo es un leve sonambulismo No pasa nada Pero me preocupa Que haya vuelto su antigua obsesión Por la sangre Uy, ¿esta mujer? ¿Qué es un vampiro? ¿Qué es esta mujer? Conozco mejor que nadie Sus férreas creencias Así que es una pena Dios estará satisfecho con la espiada Debería pedirle una penitencia Por visitar la isla de los alquimistas Gracias a Cecil Tengo su reliquia en la mano No permitiré que esos malnacidos Sigan asolando Krat Eso purificará la ciudad Puede que me equivocara Al aceptar a esos tipos desde el principio Este desastre ha sido fruto del juicio divino Deberían haberlos rechazado hace 30 años Pero este será el fin Krat es una ciudad bendecida por Dios Y yo, Andreus Acudiré a su rescate El diario está en muy mal estado Porque yo Esto se lo tenemos que dar a la monja Oh, oh, oh Cuidado Cuantos de estos hay Y ya está Ya no hay ninguna más, ¿no? Marca sagrada del arzobispo ¿Qué hace esto? Es un recuerdo Una marca sagrada obtenida en la habitación del arzobispo Es un objeto del arzobispo de Cecil Que Cecil quería ver en sus últimos momentos El arzobispo era un hombre de tal carácter Que lo llamaban el santo de Krat Se dice que su influencia moral Hacía que incluso los asesinos Se arrepintieran ante Dios Caja fuerte Armazón de refuerzo del sindicato del taller Vale, un armazón de refuerzo Aquí está Esta Vale, me da 4,25 más De reducción de daño físico Allá va Pero claro, pesa más ¿De dónde está el peso aquí? No está Aquí arriba Casi 50 de 88 Un 55% No me dice que sea ni liviano Ni pesado Ni mediano No me dice nada Pero bueno, el 55% No creo que esté mal O a lo mejor no funciona así A lo mejor funciona por porcentaje O sea, contra Contra Mayor porcentaje Más lento va Me puedo tirar por aquí Por aquí A ver No, por el otro Detección de emergencia de Géminis Eh Y voy a donde está la monja Sí, tengo que ir Tengo que ir El camino es largo ¿Qué hay por ahí? Quizá tenía que haber esperado A llegar por el atajo Era a mí que sí En vez de dar todo este rodeo Ah, se me olvidó Se me olvidó ¿Dónde estás? Estabas por aquí, ¿verdad? Aquí estás Gracias Con la marca sagrada del arzobispo aquí Ya veo el mundo de otro color Me sirve para recordar El silencioso poder de la fe Jamás olvidaré esto Acechador Ampolla de resistencia específica Y ya está Me sirve para recordar El silencioso poder de la fe Vale, pues nada No me da mucho Eh, ahora por dónde Ahora ya me he perdido Esta vez no me pilla ¿Qué es lo que hay ahí abajo? ¿Yo he pasado ya por ahí? No sé A lo mejor hay algo útil ahí abajo A lo mejor hay algo útil ahí abajo Vale, la parte de arriba está A ver a dónde me lleva el ascensor Arriba Vale, me da a mí que el atajo Podría ser Por los agujeros en el suelo Tendría sentido Vaya No doy con la salida Monstruos y más monstruos Solo quiero coger mi parte e irme Y no me fío nada No quiero enfrentarme al jefe Así como estoy ahora A ver, tú Alidoro Qué raro Pensaba que el único Cuerdo aquí era yo Creo que no necesito presentarme Fíjate en las alas doradas Sí Justamente ¿No sabes quién soy? Me meces En Krat me conoce todo el mundo ¿Vives en una cueva o qué? Soy Alidoro el Sabueso Un cazatesoros de primera Sí, sí, es un apodo Ya dejé atrás mi verdadero nombre Busco a otro superviviente De momento sin suerte Los peligros acechan en cada esquina ¿Sabes dónde podría encontrar refugio? Un lugar limpio y acogedor A ser posible En fin Civilizado ¿Alguna idea? En el Hotel Krat ¿El Hotel Krat? Claro, un refugio para todos ¿Y dices que sigue operativo? Mira, yo llevo buscando mucho tiempo Y si coges el testigo Sería un acto de caridad Toma Un regalo como agradecimiento Abrasivo de fuego No sé si me estoy equivocando Al enviarlo al hotel Porque decía que el hotel era raro Se veían cosas raras Puede que me esté equivocando Como siempre me ayudas tanto Te dejaré echar un vistazo a mi colección Muéstrame de qué eres capaz Vale, puedo hablar con él Y decirle sobre la colección Como descendiente de aristócratas Las mejores familias Tengo un deber con el pueblo Vivo para cumplir con ese deber Y parte de ese deber Es garantizar que estos objetos Vuelvan con sus legítimos dueños Lo que te muestro Es solo una parte de la colección Si vienes al refugio Podemos seguir con nuestra conversación Hasta entonces Recuerda a este sabueso Cuando brillen las alas doradas Vale, comprar ¿Qué tienes? Ergo raro Mata enemigos fuertes Para obtener ergo raro Alidoro Es un cazacetoros Que recolecta este ergo raro Puedes intercambiarlo Por las valiosas armas O amuletos de Alidoro Ajá ¿Ves cómo tenía yo razón? ¿Cómo tenía yo razón? Aunque si hubiera malgastado Los ergos De los jefes No lo podía haber cambiado Por lo que hay aquí A ver Vale Vale Entonces El ergo del líder del desfile Puedo cambiarlo O por un arma O por un amuleto Amuleto del bailarín Posibilidad de esquivar Incluso con poco aguante Eh Y un arma Espada de resorte De siete espiras Estas armas Son las armas ¿Cómo lo llamaba? Armas especiales Estas son las que suben Con las lunas Estas raras Motricidad B Técnica C Esta me vendría bien Ya base En base Tiene un ataque físico De ciento veintinueve Más sesenta Es fuerte Eh Ya de base Con ergo Del héroe roto Tengo Etiqueta Que tiene Es una daga ¿Ves? Aquí no me interesaría Pero a lo mejor Me interesa El amuleto de modificación Aumenta el ataque De las armas En proporción A la cantidad De ranuras De fábula Esto está bien Esto está bien O sea Contra más ranuras De fábula Tenga Aumenta el ataque Esto me interesa Entonces podría comprar Este arma Más este amuleto Espada sagrada De arca 140 más 65 Es mejor incluso Que esta Y tiene mayor reducción De daño al bloquear Un 71% Y motricidad Que es lo que yo Estoy escalando Y el arte de fábula Es aplastamiento Del paciente Y alterar Me gusta Y el amuleto Es Tras un bloqueo Perfecto Aumenta temporalmente El daño infligido Por los ataques Con un arma También está bien También está bien Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues nada por ahora Porque no tengo Claro en qué Gastarme Estos ergos Aquí los tengo Ergos raros ¿Habrá alguna manera De duplicar los ergos? Igual que En el Elden Ring Porque en el Elden Ring Pasaba exactamente lo mismo Podías elegir Uno u otro Con cada runa O con cada recuerdo De cada jefe Pero Se podían duplicar Y al final Podías conseguir los dos Yo no sé Si aquí podrá ser Lo mismo Vale Hasta aquí ¿Qué camino Me he dejado sin visitar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé No sé No sé No sé ¡Aquí! Ah, aquí Aquí, este es el camino que hay que ir Tengo que mirar más a menudo hacia arriba ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué vas a hacer eso? Ya está Se acabó Eso no me hace daño Arreglado Vale, ese es el Stargazer El principio, el anterior El último que he visitado Ahora puedo bajar por ahí y subir Por esas escaleras Vale, pero antes de eso Ahora esto está seco Vale, pero yo lo que quiero ver es ¡Ay! Otra vez, se me ha vuelto a olvidar Cuando escucho el ruido es cuando me lo recuerdo A ver, quiero ver ¡Te mueres! ¡Ah! Está demasiado alto Vale, no importa No importa, tengo el Stargazer ahí al lado Pero se muere siempre ¿O es porque tenía baja vida? Pase que ahora están los enemigos Un coñazo ¡Ah! Aquí hay una mariposa ¿Dónde estás? ¡Ah! Se me fue No, no se fue Espera, sigue aquí Está en algún sitio Está en algún sitio ¿Dónde estás? O aparece después Aquí estás Y es la de avance Fragmento de ergotenue Aquí hay algo Pues me maté antes por Por caída Calibre de legión Tengo dos Tengo dos Y no los estoy usando Para modificar el brazo Este sitio está maldito Es el abismo del infierno No puedes salir Lo único que te aguarda Es la desesperación Vale, encontraré por aquí El atajo Sí, el atajo Lo llaman el brazo de Dios ¡Qué arrogantes! Habéis invocado la ira de Dios Sobre vosotros Fragmento de ergo radiante ¡Vale! Vale ahora lo que necesito es volver otra vez tengo que volver a hacerlo todo venga, también puedo pasar de ella no, 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 no ¿dónde me daba el susto? no, aquí no era era aquí vale, y yo iba por aquí tengo que bajar esto ya lo hice todo esto también ah, mira si hubiera hecho esto antes no tenía que haber dado toda la vuelta qué vuelta más tonta he dado mira, y aquí está el jefe y cantad en alabanza pues el nuevo santo ha llegado soy San Andreas consagraré estas tierras y aquí está el jefe vale, vamos a ver cómo es eh que tengo puesto este está bien y este también vale, vamos a ver cómo es bueno, ya lo hemos visto es la serpiente chunga esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta no es la serpiente no sé lo que es esto pero esta no es la serpiente de antes Andreu es el arzobispo caído no, 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 no vale, me aplasta vale, como siempre ir aprendiendo los golpes de todos los golpes de todos no, no, no 1, helado 1, helado vale la primera fase no tiene pinta de ser muy difícil vale, ahora voy a probar el método de protección voy a protegerme y voy a intentar hacer ataques cargados parece que esquivar con este jefe no sirve bueno, termina seguro pero no me va tan bien voy a probar el método de protección ah, no tengo aguante me había terminado el aguante 2 veces seguida 1, helado 1, helado ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora viene el jefe de verdad Este es el jefe de verdad La serpiente Vale, entonces para ganar a este hay que hacer muy muy bien la primera fase entera Que es la de matar a este bicho Para tener suficiente vida para el segundo Soy un ángel de un ala Yo solo pienso, solo siento la presencia de Dios Vale, este tiene pinta de ser de esquivar Este es de esquivar Yo de maldigo, brazo de Dios Vale Me voy a arriesgar Me voy a comprar las armas especiales A ver si así puedo vencer a este Porque uff Me voy a comprar las armas especiales A ver si es así Me voy a comprar las armas especiales Me voy a comprar las armas especiales Vale, a ver El problema está en que solo me puedo gastar Uno por cada columna O un arma O este arma o este amuleto O este arma o este amuleto O este arma o este amuleto A ver Es que me interesan estos dos Bueno, este amuleto también lo puedo comprar Este amuleto no está mal Este arma no Porque escala en técnica Y yo no estoy escalando en técnica Así que no me viene bien Pero este amuleto sí me viene bien Aumenta el ataque de las armas En proporción a la cantidad de ranuras de fábula Este sí estaría bien Este lo voy a comprar Vale, ahora el problema está en Este arma parece que es la mejor en principio Hace más reducción de daño al bloquear Y más ataque físico Y escala en motricidad Que es lo que yo estoy haciendo Pero es que también me interesa Este amuleto Tras un bloqueo perfecto Aumenta temporalmente el daño infringido Por los ataques con un arma También me interesa Yo hago muchos ataques perfectos Muchos bloqueos perfectos Así que Sería quizás Este amuleto Pero claro Este arma ya no lo puedo comprar Sería comprar este arma Que tiene menos ataque físico Menos reducción de bloqueo De 71% A 61% Es un 10% menos de Daño al bloquear Pero El arte de fábula De esta arma Tiene pinta de ser buena Porque Gasta A ver No te dice lo que hace Pero Gasta 3 3 ranuras de fábula De un golpe Se llama 7 explosiones Si gasta 3 ranuras de fábula De un golpe El ataque tiene que ser potente No sé si de un golpe O hay que darle 3 veces Una de dos ¿Cómo lo hace el arma? El arma que yo tengo También tiene 3 Pero ¿Ves? Es solo una Corte en cadena Y gasta una Este gasta 3 de golpe Entonces quizás sería Usar este amuleto El de los bloqueos perfectos Y este que está aquí O quedarme con el de El aumento del ataque Proporción a las cantidades De ranura Con la espada Que más Que más daño hace Y que más reducción De daño al bloquear Es que no lo sé Ese es el problema Mira Me da igual Voy a comprar Este amuleto Y este arma Y se acabó Este arma Las armas especiales Por lo que estoy viendo No se pueden desmontar 366 Este hace 129 con 60 A ver Esta es mejor La que Claro Pero esta es más 5 A ver Y esta es más 1 No sé si me he equivocado Tenía que haber elegido El otro Pero bueno Allá va Y voy a quitarle Voy a quitarle El amuleto Que aumenta el daño Infligido A las mernetas Por este También debería A ver Debería ir Al hotel Y subir este arma Creo que lo puedo subir Un nivel La dura no 185 Y 28 Oye Con un solo nivel Aumenta muchísimo Las armas especiales 167 Creo que el siguiente nivel De esta Superará ya Al nivel 5 Del arma normal No Primero voy a ir A que este Me dé Que me recargue El cubo Ahora entiendo Porque cada vez Que lo Que hablaba con él Me decía Te da una piedra nueva Es que la gastas Cada vez que usas El cubo Gastas la piedra Y tienes que ir A hablar con él Otra vez Para que te vuelva A dar otra piedra Ya tenía una Entonces Vale No lo miré Pero ya tenía una Vale Vale Voy a probar ahora A ver que tal Este arma Sobre todo A ver que tal El ataque El ataque especial Porque por eso Por eso lo he cogido Porque si no Había usado La otra Y a ver que tal Al hacer una parada Perfecta A ver cuánto Aumenta el ataque El ataque El ataque ¡Suscríbete! 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 A ver el cubo Ah, no tuve que hacer, no tenía que haber hecho eso ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquilorra! ¡Este! ¡L Via! Ah, mal. Mal rollo este ataque, mal rollo. Venga, venga, aquí lo mato. Dime que lo voy a matar. Con este ataque no, pero dime que tengo suficiente para matarlo. Tómate. Dime que no hay tercera fase. No hay tercera fase. No, no hay tercera fase, porque me acaban de dar el logro. Lo que me ha costado matar a este. Mira, se están todos los jefes que he matado. Pero... Los ergos de los jefes se han escapado. Vale, hay una máquina que parece que está absorbiendo ergos. Y que va a activar algo, ¿verdad? Y este será el rey de las marionetas. Seguro. Ya está todo listo. Uy, uy, uy. Qué mal rollo. Me han engañado. Me han engañado. Vale. Eliminado. Ergo del ángel retorcido. ¿Qué me dará que ar... Quiero volver a la antigua Krat. A la antigua yo. Antes de que la avaricia se apoderara de mí. Este es el ángel, ¿verdad? El... Ya. Uf. Me ha costado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. a ver tengo si tengo el ergo del ángel retorcido que me darán no sé si seguir no da igual si ya está muerto lo importante es que el jefe está muerto esto baja o sube por crat ¿qué ha pasado aquí? no tengo ni idea alguien sabrá algo en el hotel digo yo ¿dónde va a dar esto ahora? es que quiero volver a ver el que me viende las espadas y los talismanes buenos a ver qué me da por este uy uy espera cuidado cómo no iba a haber perros aquí claro vale creo que ya me estoy metiendo en la siguiente zona me parece así que voy a hacer lo que dice el grillo eminis y voy a volver al hotel primero bueno podría hacerlo así vale estoy sospechando que alguien alguno de estos a ver es un hombre así que no puede ser bueno bueno no te extrañe nada la catedral parece parece que ya no esté a salvo en ningún no se esté a salvo en ningún sitio puede que los que fueron a refugiarse allí se hayan convertido en monstruos pero la petro necrosis te convierte en piedra no en un monstruo me preocupa el distrito de malum bajo la catedral habrá monstruos allí también vale no hay nada que decir por ahora nada algo me dice que esta gente me está engañando hasta ahora estoy seguro de que me han engañado de que sofía me ha estado guiando y me ha dicho vete aquí y vete aquí y vete aquí y he matado a los tres jefes los tres jefes han soltado los ergos y hemos activado una máquina yo creo que sofía me está engañando me está guiando está ella está con el que hemos visto ahora que creo que es el jefe de las marionetas pero quién es el jefe de las marionetas quién es ay mira mira este es el que yo quería hablar ah eres tú desde luego este hotel sirve como refugio ante los peligros del mundo exterior soy sabueso descendiente de los aristócratas más importantes de la ciudad los nobles saldamos nuestras deudas y eso hago yo si tienes buen corazón tendrás las puertas abiertas así pues te concederé el honor de apreciar mi tesoro no obstante deberás demostrar que eres digno para este tesoro legendario bastará con el ergo de un enemigo temible tú sabrás si procedes con el intercambio hazme caso míralo bien sin prisas a ver qué me da ahora ah solo me da ah si me da esto que es un tridente del pacto escala en técnica no me interesa en principio y el amuleto del sin nombre probabilidad de que no se consuman células de pulsos al usarlas probabilidad eso significa que no te dices qué probabilidad pero no me interesa quizá debería haber comprado esta espada no lo sé no lo sé lo mismo de siempre no hay nada no hay nada vale contra los jefes puede estar bien este pero contra enemigos normales aumenta el daño infligido contra las marionetas es mejor y no sé si contra enemigos normales debería cambiar de arma un poco lo sé no sé si esta irá mejor alguien me dice algo nuevo he investigado el frenesí de las marionetas y creo que necesito tu ayuda pero antes quiero enseñarte una cosa en la que he estado trabajando el descodificador de ondas de ergo sé que el nombre no es rimbombante pero funciona de maravilla si mis sospechas son ciertas algo tiene el ergo de las marionetas que las vuelve locas mi descodificador puede detectar señales maliciosas en las ondas pero no puedo acercarme lo suficiente para obtener las muestras sin embargo tú tú sí que podrías ¿no? tú, por la otra ¿puedes? ¿puedes? me niego a aceptar que el rey de las marionetas esté detrás de este desenfreno es demasiado simple y sería ir demasiado lejos incluso para él no, supongo que el ergo estará corrompido o en mal estado supongo que el ergo es corrompido o al menos comprometido quisiera descubrir la causa e imagino que tú también amigo mío ver a las marionetas convertidas en unas máquinas sanguinarias me rompe el corazón las herramientas de sangre descodificador de ondas de ergo vamos a ver un descodificador de longitudes de ondas de ergo abandonado por Benigny abandonado no, me lo ha dado a mí no entiendo lo de abandonado este dispositivo encuentra errores en el gran pacto que llevan las marionetas como una impronta Benigny decidió analizar las longitudes de ondas del ergo de las marionetas para determinar las causas del frenesí deberías poder conseguir unos cuantos discos mientras te encargas de las marionetas que hay por toda Krat pero esto lo tengo que usar yo, se hace solo... no, no se puede usar, así que yo creo que es automático ¿Conoces a ese acechador, el sabueso? ¿lo has traído tú? vaya, no sabía que seguía con vida alabados sean los cielos no lo he visto en persona y no sé cómo podría reaccionar ¿cómo se le da las gracias a alguien que te ha salvado la vida? me alegra mucho de que esté a salvo alguien tan gentil por cierto, cuídate tú también, ¿eh? por favor, cuídate de ti fuera ahí tú no eres el único curioso así todos se me acercan para preguntarme de dónde soy mi aspecto me delata, ¿verdad? solo diré que procedo del país de la mañana al otro lado del mar pero no serviría como guía turística lo único que conozco de allí son sus armas en mi familia había muchos especialistas en armas una reputación a la que debían hacer honor no se encargaron de planificar la gran exposición por muy poco pero es su reputación, no la mía a mí me abandonaron cuando era pequeña yo ni siquiera los conozco mi reputación es mía y solo mía supongo que mi único vínculo con ellos son las armas soy huérfana, sí y eso en Krat no es nada exótico ¿puedo ayudarte en algo más? vale, no puedo mejorar el arma este, ¿no? necesito dos piedras y luna nueva ah, pero dos, dos dos las tiene este, ¿no? dos piedras de luna nueva del pack tiene dos puedo comprarle las dos y puedo subir, bueno me estoy arriesgando mucho al empezar a subir este arma que tampoco estoy tan tan contento, pero bueno a lo mejor escala bastante en daño y es mucho mejor al final allá va, más uno bueno, más dos más dos comparado ya hace más daño que este más que este con más cinco dos catorce más veintinueve ciento setenta y siete más once ya hace más daño hace falta cuatro piedras ahora mismo cuatro piedras lunares para subir ese arma voy a hablar a ver, voy a hablar con este a ver si dice algo sobre 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 huyen un gran arma necesita un gran guerrero demuéstrame que eres digna de blandirla no, no hay ningún comentario hay alguien que me diga algo diferente ansiu vanini, incluso cosas ostras tienen precio mismo de siempre, quieres comprar algo pues no, ahora biela de motricidad si podría comprar aunque déjame comprobar una cosa creo que no sí que se puede yo pensaba que como no se podían separar las armas especiales no se podía subir por separado la hoja y el mango pero sí sí que se puede necesito una biela de motricidad para subir el mango de y ahora escala y nada voy a comprarle la biela de motricidad a éste y voy a escalar el mango de este arma el mango la empuñadura vale ahora escala en motricidad en a y ahora debería hacer más daño incluso uno más daño no porque el el puño no hace más daño lo que hace es subir las fábulas vale pues ya está ahora puedo subir algún nivel no sólo se puede cambiar fíjate en mí un humano engrilletado al pasado ojalá crat volviera a ser como antes de la petronecrosis y del desastre la era una ciudad de luz y alegría ojalá pudiera volver aunque sólo fuera un día había más que hablar con esta mujer subiré motricidad y ya está no puedo subir más aquí sí que te lo dice ligeramente pesado pues tendré que subir capacidad no vigor no sé la capacidad tengo que subir capacidad lo siguiente para dejarlo por debajo de del ligeramente pesado o sea si no te dice nada eso medio y si te dice algo ya ya es que estás fuera de ese peso a ver tú me dices algo nuevo no es lo de siempre y que peto te dice algo nuevo de lo mismo de lo mismo ¿Una víctima de la petronecrosis convertida en monstruo? ¡Menuda tragedia! ¿Pudo la petronecrosis derivar en el frenesí? No, no tiene sentido, las marionetas no pueden contraerlas, pero tampoco ser víctima de un frenesí, las creé para que obedecieran a los humanos, no para que se volvieran contra ellos, pero los acechadores me culpan a mí, creen que los alquimistas y yo propagamos la enfermedad a las marionetas, ¡qué triste! Tanto resquemor por una mentira, por eso únicamente deseo que siga siendo bueno, sin rencores ni mentiras, bueno lo de mentiras... La ciudad de Krat... No está, esto es lo mismo de siempre, no está como la recordaba, todo está ya hecho aquí... Sé que me estoy dejando cosas atrás... Sobre todo me estoy dejando cosas atrás... Con los recuerdos... Lo del silbato me tiene todavía pensando a ver cómo se puede usar... Vale, yo creo que está todo... Pues voy a seguir... Ah, mira, mira... ¿Por qué aparecen objetos al lado, biblioteca de la catedral? ¿Será que...? Veo... Aparecen objetos ahí al lado, ¿por qué? ...